No me digas que pasaste y... Pasé, sí, vi Lucy y subí. No, lo que pasa es que pasaba por acá y estoy escuchando que va a cantar un tanguito, ¿no es cierto? Ahora, no importa que yo cante melodía y todo eso, pero yo me acuerdo, y creo que él también tiene buena memoria, que ese tango lo grabamos juntos. Así que si me permiten todos los señores, me gustaría cantar la dúo con él. ¿Puede ser? ¿Esa era la sorpresa? Soy la primera sorprendida yo, ¿eh? Adelante entonces. Eternamente mi vida te debo, eternamente mi vida te doy, aunque tú dices que nunca me atrevo, eternamente mi vida te doy. Como las olas que besan las playas, como la brisa que besa la flor, siempre estaré donde quiera que vaya. Para adorarte y calmar tu dolor. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí. Digo con la boca que no, pero con tu alma repite que sí, pero con tu alma repite que sí. En estas cosas de amar siempre es bueno, llevar a lo oculto el secreto entre dos. Que nadie sepa si pero, o no pero, que nadie sepa el que sí o el que no. Porque es muy lindo llevar escondido, agarradito muy dentro del ser. Este cariño que siento contigo, este cariño que es hondo querer. Y si es que alguno curioso te llama, para saber si me quieres a mí. Digo con la boca que no, que no me amas, pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. Pero con tu alma repite que sí. Que lindo ver dos generaciones con dos estilos diferentes unidos en el tango. Que tú... Que tú... Ya se pierde el pergón del cerebro, por las calles del restaurador. Y en las noches tan tíos de negro, esparce el suelo su hijo y su dolor. En la magloria no se preocupa, la casona de Arquí, de Arquí. Y con voz varonil se desata, una serenata que comienza así. Soy tu fiel probador mazortero, y esta noche he venido a cantar. Repite que siempre te quiero, te quiero alma mía, no me hagas penar. Soy tu fiel probador mazortero, poncho rojo mi buen empatón. Es antiguo eres toda la gana, federada de mi corazón. La canción de la tronca de pronto, que ha herido el soldado cantor. Un puñal unitarra y apaga, sin sentarra su canto de amor. En la alcoba la amada sonríe, sin pensar que en la colcheta es. Malherido con voz morigunda, cantándole a ella, repite otra vez. Soy tu fiel probador mazortero, y esta noche he venido a cantar. Repite que siempre te quiero, te quiero alma mía, no me hagas penar. Soy tu fiel probador mazortero, poncho rojo mi buen empatón. Es antiguo eres toda la gana, federada de mi corazón. Federada de mi corazón, federada de mi corazón. Bien, 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 bien. El papá y el nene. Parece el negro Ledesma antes y después de la doctora Slag. ¡Qué maravilloso! Bien, negro, gracias Claudito. Buen viaje, negrito.